Gente linda, imagina por un instante que estás muerto, si por favor imagina que ya estás muerto y que Dios te permite volver a la tierra por un solo día, ya lo imaginaste, estás muerto, Dios te permite venir a la tierra por un día, ese día te levantas a que horas, a las 10 de la mañana o a las 4 de la mañana, bueno claro hay que levantarse muy temprano, es tu último día en la tierra gente linda, y que vas a hacer, montar en globo o tirarte de un paracaídas, ir a nadar, montar a caballo, que vas a hacer en tu último día y porque no lo estás haciendo ahora gente linda, quien te garantiza que mañana estarás vivo, no te lo garantiza nadie, por eso disfruta cada día como si fuera el último de tu existencia en esta tierra gente linda, valora la vida, disfruta la vida, vive Telemedellín, ciudad enamorada. Gracias.